Más de 5 mil millones de colones es la morosidad que tienen tanto trabajadores independientes como patrono acá en la sucursal de la Caga Costarricense de Seguro Social en Pérez de León. Y lo más preocupante es que la mayor cantidad de deuda la tienen los trabajadores independientes y ha crecido este número significativamente a raíz de esta pandemia. Veamos esta noticia que les hemos preparado. Al 30 de junio de este 2021, la sucursal de la Caja Costarricense de Seguro Social en Pérez de León registra una morosidad que llega a los 5 mil 760 millones de colones entre patronos y trabajadores independientes. Veamos aquí los datos. Trabajadores independientes, activos morosos 2 mil 404, inactivos 2 mil 564. En este caso, la morosidad alcanza los 3 mil 284 millones de colones. De esos, el 46.06% está en cobro judicial y el 53.94% en cobro administrativo. En el caso de los patronos, la deuda es de 176 activos, 953 inactivos y la morosidad llega a 2 mil 480 millones de colones, de los cuales el 77.75% está en cobro judicial y un 22.25% en cobro administrativo. Esta morosidad se da principalmente en trabajadores independientes y creció aún más con la pandemia. La pandemia ha incidido en que, bueno, he podido observar mucho aquí a nivel de Pérez de León, ¿verdad? Que hay mucho local cerrado, hay mucho local que dice que se alquila. La pandemia, normalmente la conducta de trabajadores independientes siempre es a la alza, porque dejan sus actividades, se desplazan hacia otros lugares, entonces es mucho más difícil notificar, digamos, ese tipo de población. Inclusive, ahora se dan las nuevas tendencias de que, bueno, trabajan desde su casa, existe mucho ahora la informalidad, ¿verdad? De estas tiendas de internet, que se trabaja por Facebook, Instagram, Twitter. Entonces es muy difícil porque ya ahora como que son, vamos a utilizar el concepto de nómadas, ¿verdad? Ya están cambiando las tendencias y por ende este tipo, este tipo de sector está como migrando a otras nuevas plataformas, por así decirlo, ya entonces la informalidad como que se nota más, por eso la tendencia. A diferencia de un patrono que ya es una persona o una cédula jurídica, una cédula física, que ya está establecido en un lugar porque tiene una patente, porque tiene un permiso de funcionamiento y tiene trabajadores a cargo, ¿verdad? Entonces se destaca que es una persona que tiene que estar en un lugar fijo, determinado, entonces esas son las diferencias y esa es la pauta que se está marcando actualmente del incremento que tienen los trabajadores independientes. La pandemia los ha obligado a trascender hacia otras cosas, ¿verdad? En la institución están trabajando en diferentes opciones para motivar a la población a que se acerque a pagar. Entre ellas se estarían valorando propuestas en la junta directiva. Actualmente existe una propuesta, ¿verdad? Una propuesta que va a ser llevada a junta directiva, ¿verdad? La propuesta contempla diferentes opciones, digamos, que dentro de lo que encierra el trabajador independiente, diferentes opciones para ver cómo se hace atractivo. Digamos, por ejemplo, si yo soy un trabajador independiente, se hace atractivo para mí realizar ese aseguramiento, o sea, ¿qué valor agregado me va a dar a mí estar asegurado? Entonces hay que idear nuevas estrategias, la Caja está ideando nuevas estrategias para poder recuperar esa población, ¿verdad? Porque cada mes que pasa, cada mes de corte, cada mes de estadística, va creciendo más la informalidad y va creciendo más la morosidad también. Las personas quienes tienen morosidad se pueden acercar a las sucursales para realizar arreglos de pago. Sí, que se acerquen a las instalaciones, bueno, a la sucursal más cercana realmente, porque la persona no necesariamente que esté escrita en Pérez de León y quiere decir que tenga que venir a Pérez de León, no. Puede acercarse a cualquier sucursal de la región, a cualquier sucursal del país, que nosotros tenemos el deber de atender a esa persona y canalizarlo a través de la sucursal que corresponda, ¿verdad? Y darle a la persona un trato de primera línea. Que se acerquen a normalizar su situación con la caja. Actualmente hay bastantes maneras, bastantes formas. La caja, a raíz de la pandemia, ha creado condiciones, ha realizado modificaciones, ¿verdad? A las maneras en que readecuamos deudas. Ahora hay un poco más de flexibilidad, hay más plazos, se piden diferentes categorías de porcentajes para poder realizar un convenio o un arreglo de pago. Nosotros siempre hacemos el análisis para ver en qué se le puede ayudar o en qué puede la persona optar, ¿verdad? Siempre y cuando esté dentro de la normativa, ¿verdad? Que es lo que nos regula a nosotros como funcionarios públicos. En la institución hacen un llamado a la población que tiene morosidad para que se haga presente a realizar arreglos de pago. Debido a esto, a la gran importancia que significa la atención en el sistema hospitalario. Cuando nos sucede alguna situación es cuando corremos, ¿verdad? A normalizar todo lo que teníamos atrasado, por así decirlo. Por experiencia propia, les puedo decir que no dejen, digamos, tener el seguro al día es una prioridad, como pagar la luz, como pagar el agua, como pagar el teléfono. Es algo que forma parte de nuestras necesidades básicas. ¿Por qué? Porque no sabemos, usted como ahorita lo explica, está bien, COVID-19 en cualquier momento nos puede afectar, ¿verdad? Pero están las otras patologías. Entonces, usted no sabe cuándo un familiar suyo, alguien que usted tenía con una extensión de beneficio familiar, porque yo pago mi seguro, pueda salir con alguna patología de emergencia. Y créanme que la mensualidad que se paga, en este caso de trabajador independiente, no es ni siquiera representativa a un costo de una atención o de una noche de hospitalización. En la institución motivan a la población para que piensen en el pago del seguro social como una necesidad básica.